La Palabra del Señor En la Antioquía de Pisidia, casi toda la ciudad se reunió el sábado para escuchar la Palabra del Señor. Al ver esa multitud, los judíos se llenaron de envidia y con injurias, contradecían las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé, con gran firmeza, dijeron, a ustedes debíamos anunciar en primer lugar la Palabra del Señor. Pero ya que la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos dirigimos ahora a los paganos. Así nos ha ordenado el Señor. Yo te he establecido para ser la luz de las naciones, para llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Es decir, nos pasa la salvación. Pero ahora viene lo elemental y lo fundamental, porque dice el Señor, yo ahora te he establecido a ti para ser la luz de las naciones. Nosotros somos ahora los responsables, queridos hermanos, la luz para levantar nuestra nación. Levantar todas las cosas negativas que nosotros mismos, queridos hermanos, hemos tirado por el suelo. La pobreza, la falta de educación, la falta de justicia. Y todos los elementos negativos que podemos encontrar, queridos hermanos, en nuestra sociedad. Y por eso nos dice, ahora yo he establecido para que ustedes, ¿verdad? Que ustedes sean la luz de las naciones, sean la luz de las naciones, para llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Quiere decir que esta es una responsabilidad nuestra. Ahora tenemos que ser exigentes, no tenemos que dejar que cada uno haga lo que quiera, no, para eso hemos elegido, para que caminemos juntos y entonces tenemos que estar atentos, y entonces todos tenemos que trabajar bien, tiene que trabajar bien el poder ejecutivo, tiene que trabajar muy bien el poder legislativo y sobre todo tiene que trabajar demasiado bien el poder de la justicia. A Níquena entonces le añade, continúa siempre la ñaña y bendete, y a lleva, anda y ya puede ir la imponada para nuestro pueblo y para nuestra gente. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra nación, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.